...de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre los límites marítimos con Chile. No sólo porque éste convalidó nuestra demanda en una apreciable proporción, sino también porque puso punto final a la definición de nuestros límites. Con ello, se abrieron las puertas a un camino más sólido de integración, cooperación y fraternidad entre nuestros países y fortaleció nuestra relación con Chile desde un nuevo plano. Sin duda, tenemos motivos para conmemorar el primer aniversario de la lectura de este fallo. En primer lugar, porque lo que éste representa coincide plenamente con los valores que el Perú enarbola como República Democrática y que son los mismos que dieron fundamento a la demanda presentada ante la Corte. Esto es nuestra decisión como Estado soberano de solucionar las diferencias de manera pacífica y en el más estricto respeto al derecho internacional. En segundo lugar, porque en todo el proceso previo y posterior a la sentencia, desde el planteamiento y la defensa de nuestra posición hasta la ejecución final, el país logró gestar una verdadera política de Estado, involucrando en ello a tres gobiernos democráticos sucesivos. En tercer lugar, porque al acatar sin condiciones el fallo de una Corte de Justicia supranacional y comprometernos activamente en su más pronto cumplimiento, el Perú ha demostrado ser una nación confiable en el orden jurídico internacional, lo cual ofrece un marco de seguridad para todas nuestras relaciones diplomáticas y comerciales sin excepción. Y en particular, para el proceso de integración bilateral con Chile y los demás países vecinos. Pero, entre todo ello, debemos resaltar en este día el aleccionador sentimiento de unidad nacional desarrollado en torno a este fallo. Este tuvo la virtud de involucrar a diversos estamentos de nuestra sociedad, a las autoridades que en cada fase del proceso tuvieron la responsabilidad de comandarlo, a las distintas fuerzas políticas, al Parlamento Nacional, a las diversas organizaciones de la sociedad civil, a la inteligencia de nuestro país, a los medios de comunicación y a los ciudadanos y compatriotas en general. Sin duda, la manera como nuestra sociedad encaró el proceso de la Haya, antes y después del fallo, nos señala una ruta de madurez nacional, a la que siempre debemos apuntar y nos plantea un reto, al recordar cuánto fuimos capaces de lograr como nación, cuánto tuvimos y cuánto logramos cuando tenemos un norte común. Será un llamado de atención siempre el seguir por esta senda. Hoy debemos recordar también lo que objetivamente hemos ganado con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El Perú sostuvo la inexistencia de un límite marítimo entre Perú y Chile y el Tribunal falló, convalidando este argumento básico y central. Por ello, trazó una línea de frontera marítima entre ambos países y al hacerlo, convalidó el 75% de lo que fue nuestro legítimo y fundamentado planteamiento. De este modo, la Corte reconoció al Perú derechos soberanos exclusivos sobre más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar. Gracias a este hecho incontrastable, nuestra flota pesquera, la artesanal y la industrial, aquellas que antes se hacían a la mar en el puerto de Hilo para trabajar solo en un espacio de 48 millas, ejerce hoy derechos soberanos exclusivos sobre 200 millas marítimas, lo cual involucra también los recursos de flora y fauna presentes en la plataforma continental, así como el suelo y el subsuelo, que contribuyen directamente al desarrollo de las regiones costeras del sur del país. Lo dicho ha sido resultado de un arduo y delicado trabajo de diversas instituciones del Estado. Sin embargo, es necesario hacer mención especial a la labor realizada por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, que encabezaron el grupo de juristas, diplomáticos, especialistas en temas marítimos y cartográficos, que en distintas fases del proceso tuvieron a su cargo la elaboración de la tesis presentada a la Corte, así como la sólida sustentación de la posición peruana y cuyo desempeño merece ser resaltado y reconocido en esta conmemoración. Y si bien ha sido todo un proceso, a nuestro gobierno le tocó realizar la sustentación de la posición peruana y la ejecución del fallo. El trabajo armonioso de todos nos permitió ejecutar inmediatamente el veredicto del Tribunal de Justicia, habiendo con esto batido un récord histórico. Hemos cumplido con responsabilidad que la Nación nos encomendó porque éramos conscientes que más allá de continuar la línea histórica de defensa de la posición peruana, de prestarle un decidido apoyo a las instituciones, de recibir el fallo y ponderar sus beneficios con sobriedad y absoluto respeto al orden jurídico internacional. El reto mayor que teníamos por delante consistía en conseguir la plena ejecución del fallo durante el presente gobierno. De este modo es que encaramos este desafío con absoluta seriedad y diligencia. Hoy podemos afirmar que lo hemos logrado y en el menor plazo posible, hecho que ha merecido el reconocimiento de la comunidad internacional y de la propia Corte Internacional de Justicia de la Haya. Apenas conocida la sentencia, el país tomó plena posesión de los derechos soberanos y exclusivos del espacio marítimo que la Corte le reconoció como propios. Con ello, nuestras naciones, el Perú y Chile, han dado un ejemplo claro al mundo de madurez, concordia e integración, pero sobre todo, de respeto al derecho internacional que garantiza la paz duradera entre los pueblos. Es en este compromiso ineludible del Estado peruano el respeto absoluto y escrupuloso de los tratados internacionales que suscribe. Somos un gobierno que ha logrado culminar con éxito uno de los principales objetivos nacionales y se ha hecho de manera pacífica pero firme. Es el triunfo de todos los peruanos. El hecho de haber participado en un capítulo tan importante de la historia nacional y cumplir la misión encomendada constituye un privilegio y no podemos menos que sentirnos honrados. El triunfo de la paz y el augurio de un futuro desarrollo e integración entre naciones hermanas es un logro que pertenece al país en su conjunto. Por ello, he tomado la decisión de enviar al Congreso de la República el proyecto de ley que establece y reconoce al 27 de enero como una fecha cívica en nuestro calendario patriótico denominándose Día de la Soberanía Marítima, porque en su celebración recordaremos el reconocimiento de nuestros derechos soberanos a través de la vida de la paz y del derecho internacional sobre lo que con justicia llamamos el mar de grau. Y al hacerlo también rendiremos un homenaje a nuestros héroes y a quienes a través de las generaciones han prestado su valioso concurso y hasta han entregado su vida en defensa de la patria. He mencionado ya a Grau, quien siempre defendió el imperio de la Constitución y la ley sobre cualquier otra consideración. Y este fallo representa un claro ejemplo de cómo la vía jurídica es la más eficaz para garantizar la convivencia pacífica y el desarrollo de los pueblos. Pero también debemos recordar las figuras emblemáticas de Francisco Boloñez y Andrés Avelino Cáceres, cuyo ejemplo de entrega y servicio al país es un modelo a seguir, no sólo para los hombres de armas, sino para cada peruano y peruana en cualquier rol o posición en el que se encuentre. Tal como lo señalamos hace un año en este mismo día, habiéndose concluido la definición de nuestros límites y teniendo el bicentenario de nuestra independencia en el horizonte cercano, el camino que hoy nos toca recorrer es el del desarrollo, propósito que también nos une con las naciones vecinas y la región en su conjunto. Si el proceso de la Haya fue un momento, fue un motivo, fue una razón de unidad nacional, una real política de Estado, el desarrollo económico y la inclusión social son imperativos de similar envergadura, nos toca pues responder afirmativamente a este llamado de unidad nacional. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. ¡Agrupamiento en el sol!